Música Puedes anunciar a donde va No, yo estoy mal Malísimo Compartimos el tiempo con ustedes Para decirles que vamos rumbo a Despoids Nebraska Vamos a A recoger a nuestro Compadre, Ezequiel Peña Para su presentación de hoy Nos faltan 160 y algo millas Para llegar a Nebraska A recogerla del aeropuerto Ya les compartiremos otro video Ya casi me llegará Aquí está Vamos aquí por las montañas estas Que nomás hay vacas, borregas Pura clase de esta clase de animales Este Este Ahí les vemos la radio El guapo De Peque Mechucar Ahí está Este Paco Lajo Ahí está Este es muy 138 138 Con el Que nos hagan ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Verdad! Esas tierras del rincón las entre conmigo y cuando